La presentación de la selección boliviana que jugará frente a los Estados Unidos cuando el domingo a las 18 horas La albiceleste que trabaja encabezados todos por Antonio Carlos Sago Donde todavía hay dudas inclusive en la puerta si era Vicarra o Lampe el portero En la última línea Medina, Aquín, Puestar Sagredo, Jusino, acompañando Roberto Carlos Saucedo, Villamil, Custiriano, Ramiro Vaca, por ahí adelante terceros Y Carmelo de Arañás o César Minacho Dos, tres modificaciones, pero esa será la base con la cual va a trabajar para enfrentar al equipo norteamericano Hoy una nueva práctica a las 18 horas en Dallas, que es el cuartel para el conjunto boliviano Sí señor, pero la selección no está sola Muchos de nuestros compatriotas que viven en el país del norte acompañan a la práctica de la selección nacional ¡Mucha fuerza Lampe! ¡Vamos, selección! ¡Sí se puede! 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 Desde Dallas, Texas estamos reportando para Bolivisión Y ahora vamos a preguntar a unas cuantas personas para ver cuál es su pronóstico para este domingo Dos, una Estados Unidos, uno cero Vamos, dos, uno, vamos con todo Bolivia ¿Quién cree que va a ganar este domingo? ¡Bolivia! Bolivia gana dos, una señorita Bolivia gana tres, una ¿Usted? Bolivia gana uno cero Tres, dos, dos, una ¡Viva Bolivia! ¡Nadie se rinde! ¡Nadie se rinde! ¡Sí, el domingo! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Sí se puede! 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 Gracias a todos nuestros amigos que nos mandan estas imágenes exclusivas Siguiendo las prácticas de la selección boliviana de fútbol Y también quisiéramos que nos contagien ese optimismo Para la realidad es otra que a nuestro país Con el futuro de la selección boliviana de fútbol Todos en el fondo queremos que le vaya bien naturalmente Y alguien que ha asegurado la titularidad Es Diego Medina El volante lateral que tiene el conjunto de Olva Red Y ha demostrado su talento, su capacidad, su proyección Su buen trabajo en los partidos amistosos Diego Medina Esta es su percepción de cara al partido frente a los Estados Unidos Aunque Estados Unidos, ¿no? Cada vez se está haciendo más fuerte Es una selección bien complicada Pero creo que con los profesores lo están trabajando bien Y esperemos hacer un buen papel Creo que es una selección física, ¿no? Hemos estado viendo los videos Son fuertes, rápidos Y creo que técnicamente igual son buenos Bueno, creo que en ese sentido ellos están creciendo Nosotros igual tratamos de hacer lo mejor posible Y siempre lo vamos a seguir intentando Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta fuera de casa Tal vez conseguir unas victorias, ¿no? Pero creo que se vienen trabajando bien Y poco a poco con trabajo se darán los resultados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!